El título que propuse era la filosofía y la comprensión de la interioridad de la familia. Agradezco el poder estar aquí y compartir unas reflexiones con ustedes. En primer lugar, las reflexiones probablemente no lleguen a la finura o al detalle de la precisión filosófica que en momentos se pueda necesitar. Pero realmente es que el sujeto que está detrás de este pensamiento o de esta idea que les quiero transmitir es la misma familia. Entonces, no se dirige al filósofo exquisito, vamos a decirlo así, con la precisión, sino lo que llega de la filosofía y lo que llega de esas ideas al común, vamos a decirlo así, de las conciencias, de las personas que forman una familia, que forman un matrimonio, etc. La idea de la que parte esta conferencia es, bueno, yo hago terapia de familia también, es qué es lo que ocurre cuando yo un día en el que he tenido una crisis conyugal, me siento en el sillón de mi habitación, si es que cabe un sillón en mi habitación, claro, o en la butaca de mi habitación, y me pongo a reflexionar sobre cuál es mi bien, qué es lo que tengo que hacer en la vida y qué hago con esta situación. ¿Ok? Se podría decir que ese es ese momento, ¿no? Entonces, les diría a los oyentes que se trasladaran por un momento a esa butaca de su habitación o a ese lugar que suponga para ellos lo mismo, esencialmente, ¿no?, que esa butaca, ¿no?, y que desde allí vayan escuchando esta intervención. Creo que la espacialidad, de alguna manera, no solo nos indica, bueno, o describe espacios concretos, sino que también describe nuestra interioridad, nuestros momentos, nuestra forma de colocarnos ante la vida, ¿no? Por ejemplo, si yo me coloco en la casa, en la habitación y mirando a través de la ventana, pues de alguna manera estoy mirando la exterioridad desde la interioridad, ¿no?, pero además desde la seguridad del acogimiento de la casa y sin implicarme del todo en esa exterioridad, sino contemplándola, reflexionando y decidiendo sobre ella, pero sin una interrelación directa, por ejemplo. Sin embargo, cuando yo cierro la puerta de la casa, me meto en esa exterioridad y aunque mi interioridad, de alguna manera, va caminando por esa exterioridad, pero es de un modo diferente, mi interacción es diferente. Entonces, ahora mismo, lo que quiero es que ustedes se coloquen en la butaca de su habitación. Después de una bronca importante con su cónyuge, con sus hijos o después de una bronca importante con su comunidad. ¿Ok? ¿Se sitúan afectivamente? ¿Se sitúan existencialmente? De acuerdo. Siento por haberles transmitido esta sensación, pero vamos a ver. Vamos a ver cuál es la percepción de la familia actual. Les colocó una foto de Modern Family y, claro, nos encontramos con un contraste, ¿no? Aquí los bien pensantes y buenas personas que tengo a mi alrededor muy probablemente se hayan encontrado a veces en esta situación. ¿Qué hago? ¿Me pongo en el modelo Modern Family o quizás en el modelo anterior me encuentro más que se parece a la Monster Family? Es decir, ¿qué pienso yo en mi interioridad? ¿Me traslado a una imagen puritana donde tengo que mantener estas relaciones, donde tengo que mirar por el deber? ¿O empiezo a vivir esa flexibilidad, esa blancura, esa ligereza, ese movimiento, ese dinamismo que me ofrece el Modern Family? Yo sigo sentada en mi butaca, pero en esos momentos estoy pensando algo así. Es verdad que el Modern Family nos ha traído cosas interesantes. El momento postmoderno de la familia nos ha traído cosas muy, muy positivas. ¿Qué diría yo? La libertad en el establecimiento y permanencia de las relaciones. Mis padres dudaron de la conveniencia de mi marido para mí, pero dentro de eso de que dudaran de la conveniencia de mi marido para mí, sí que es verdad que me permitieron la libertad de elegirle y de casarme con él. No me fui abocada, no estaba abocada a un matrimonio de conveniencia. La centralidad del amor y el afecto en las relaciones. No me basé en que lo primero tenía que ser conveniente o el número de cuenta, lo cargada que estaba en su cuenta, etc. La identidad es más dinámica, más flexible, más en interacción con el momento de cada uno, etc. La visión del sexo es más positiva y de la corporalidad, en cierto modo, o al menos en apariencia. La comunicación conyugal es un valor en alza. La igualdad y el equilibrio entre el hombre y la mujer es una cosa que he considerado importante. Las relaciones paterno-finiales van adquiriendo cierta confianza. La ampliación del proyecto de vida de la mujer al ámbito social o la ampliación del proyecto de vida del varón al ámbito familiar. No es que no lo tuviera antes, ninguno de los dos, pero va ampliándose. Es decir, podríamos decir un ok a todos estos elementos. Pero realmente la vivencia actual de la familia a lo mejor se nos queda un poquito ensombrecida. A lo mejor ha tenido coste, distorsiones, tiene riesgos. Entonces, con ello le sugiero que vayamos a un viaje a la interioridad de la familia. ¿Cómo entendemos la conciencia moral? ¿Qué hacemos cuando nos setamos en la butaca de nuestro cuarto después de ese momento difícil de enfado, de trauma, de pensar qué hago yo aquí, cuál es mi bien, qué tengo que hacer con mi vida? A veces uno se siente así y muchas veces la vivencia que se tenía de la familia en algunos momentos podría encajar con esta imagen. Esta imagen está tomada de la cinta blanca de Janeque, donde describe la situación de un pueblo antes de la Primera Guerra Mundial. Otra imagen de esos momentos donde la familia estaba muy ordenada, muy organizada, quizás excesivamente organizada y ordenada. Nuestras imágenes actuales se parecen más a esto, pero vayamos a esta evolución de la comprensión de la conciencia moral y cómo esto afecta a cuando yo estoy sentada en la butaca de mi cuarto. ¿Qué hizo Descartes? Por eso digo que es un poco simplista, pero vamos a ver lo que llega al común de los mortales de todos estos autores. Descartes dice, pienso, luego existo. ¿Ok? Tenemos esa idea fundamental, pienso, luego existo. Aquí ocurre un elemento en donde la identificación de la persona con que se nos da. Para el común de los mortales, la identificación de la persona se da con el pensamiento, con la reflexión, el yo pensante, el cogito. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un recelo de todo lo demás. Es como si lo demás fuera una añadidura al yo, a la persona, no fuera lo esencial de la persona. No es mi emoción o luego existo, no es siento o luego existo, no es solo pienso o luego existo. Por un lado están las ideas claras y distintas que también llevan a que lo adecuado es un modo concreto de pensar. No solo es el pensamiento, sino un modo concreto de pensar. ¿Seguimos avanzando para el común de los mortales? Aquí habría que matizar mucho desde la filosofía. Pero tanto desde Hobbes como de Rousseau aparece lo social de una manera que habría que dudar de él. Un cierto recelo. La sociedad es para Rousseau aquello que corrompe. Solo el niño es bien, es bueno por naturaleza y es la sociedad lo que lo corrompe. Entonces, se podría decir que cuando yo me estoy preguntando por mi bien, solo tengo que pensar con descartes y además tengo que recelar de lo social. ¿Por qué? Porque es una opresión, porque es lo que me corrompe y tengo que identificarme más con lo natural. ¿Qué ocurre con Kant? Pues Kant en su moral busca lo universal y también tiene un cierto recelo de lo afectivo. En lo universal un cierto recelo hacia lo personal. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo me siento en la butaca, entonces empiezo a dudar de mis emociones y de mis sentimientos, como si no dijeran cosas de lo que yo debo hacer, de lo que es adecuado para mí. Y además, en esa adecuación no me veo a mí porque tengo que buscar universales, tengo que buscar aquello que es el bien, ¿no? Donde yo cada vez me siento más distante de ese bien que es universal y donde yo me voy perdiendo, ¿no? Se va perdiendo cuál es mi bien. Entonces, resulta que con descartes estamos solos en la butaca, pero no estaríamos en la butaca porque sería una especie de entelequia pensante. Hemos recelado de todo lo social y nos hemos encontrado que también recelamos del afectivo y de lo personal. Tenemos que buscar lo universal. Pero seguimos y nos encontramos con Nietzsche. ¿Y qué nos hace Nietzsche? Nietzsche dice ya ni de Dios te fíes, ¿no? Es decir, ese recelo de Dios hace que ya ni siquiera puedas mirar para arriba y decir, mi Dios, ¿qué hago aquí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Porque también es un elemento de cierta opresión, etc. Entonces, ya me tengo que olvidar de esa referencia, de esa trascendencia, de esa posibilidad de que dialogue alguien conmigo. No puedo dialogar con lo social, no puedo dialogar con esa interioridad mía en lo afectivo, en lo emotivo, incluso con mi propia corporalidad, que de alguna manera también me inclina. Con Freud, ¿qué pasa con Freud? Freud nos lleva a decir, ahora ni de tu padre. Ya no solo ni de Dios, sino ni de tu padre. ¿Ok? Ya no puedo. ¿No? ¿Por qué? Porque mi padre, de alguna manera, me está diciendo que lo que él quiere, yo soy una proyección de lo que él busca para mí, etc. Y entonces, si yo tengo que buscar mi identidad, mi auténtico yo, yo ya no puedo mirar a mi padre, ya no puedo mirar a mi origen. Tengo que ponerlo entre paréntesis. Tengo que dudar de él, tengo que buscar la autenticidad de mi yo. Entonces, ya me estoy quedando un poquito solita. Estoy en la butaca, es una especie de entelequia que está en la butaca, ya no sabemos si estamos ahí, y con Freud ya me quedo no solo sin Dios, sino sin padre. Pero, ¿qué ocurre? Seguimos con Heidegger. ¿Y qué nos encontramos? Heidegger define la conciencia como la ausencia de toda alteridad. ¡Guau! ¿Qué quiere decir esto? La ausencia de toda alteridad. Es decir, ya ni Dios, ni padre, no. Ya cuando me siento a solas en esa conciencia, en esa cutaca, la ausencia de toda alteridad. Es decir, me encuentro con mí mismo a solas. Para Hannah Arendt, por ejemplo, sí será a solas, pero es un pensamiento donde la alteridad está presente en el diálogo interior. ¿Ok? Que es muy diferente. Para Heidegger, Hannah Arendt sería discipulada de Heidegger, pero para Heidegger no, es la ausencia de toda alteridad. Es decir, ¿qué hago yo solo? ¿Qué busco? ¿Ok? Sigamos con Foucault. ¿Qué hace Foucault? Yo recelo de la institucionalización de la sexualidad. Es decir, todo es poder, la sexualidad también es un instrumento de dominio, la biopolítica, es decir, el sujeto individual en todo eso que hace. Entonces, yo tengo que dudar de toda institución, matrimonio. Puede ser una cosa interesante, puede ser una cosa que me apoya, que me ayuda. Es una institución que nos reconoce, que nos da garantías, que de alguna manera me empuja, me orienta. No. Recelo de eso porque es un instrumento más de poder, de dominación. ¿Ok? Nos encontramos también con el idealismo. Podríamos decir que aquí es un poco diferente a lo que nos hemos encontrado. Podríamos ver que habría elementos positivos. Pero, ¿qué hace en el fondo el idealismo? El idealismo también busca, en cierto modo, se ve conectado a esos universales, vamos a decirlo así, donde realmente no hay conexión con lo corporal, no hay conexión con mi vida concreta, con aquello que me reclama en el hoy y aquí, en el aquí y ahora. En esa pum pum que de repente llama a la puerta mientras yo estoy sentada en la butaca el niño o el otro me dice oye, que he hecho no sé qué y entonces en ese momento te saca y te meten el aquí y el ahora y entonces te ha vuelto a la vida, te ha devuelto a esa corriente vital que te pone en movimiento y que te vuelve a conectar. No, el idealismo al contrario te separa. ¿Ok? Los intelectualismos, claro, que es lo que nos hacen, pues, colocarnos en todo lo que sea una comprensión más meramente racional y en una búsqueda de la totalidad, que como nos recordaba el profesor Álvaro, nos está diciendo que se podría decir que es una búsqueda de la totalidad que va muy conectada a las ideologías y que no es esa búsqueda del infinito como nos recordaba Levinas, en la fenomenología ética de Levinas. Entonces, ¿qué nos encontramos? Sabemos que aquí pasamos de una filosofía de la inmutable, perdón, al existencialismo, hemos llegado a la ideología del Kerr, no sé si conocerán la ideología Kerr. Pero, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Poco a poco parece, aquí simplemente he ido poniendo en orden cronológico, lo que de alguna manera nos han ido quitando en ese diálogo interior de la conciencia los distintos filósofos. Es verdad que la fundamentación de la teoría del conocimiento y la fundamentación de la ética en la modernidad para poder de alguna manera desligarnos de la teología es un elemento fundamental y es un elemento y una intención que hay que reconocer. Pero claro, la forma en que esto ha ido ocurriendo, de alguna manera, nos ha desprovisto de todo. Y yo me encuentro en la butaca de mi cuarto completamente a solas, sin ningún referente. Entonces, cuando yo pienso que es mi bien, ¿qué puedo pensar que es mi bien en la butaca de mi cuarto? ¿Cómo yo puedo tener en cuenta a mi esposo, a mis hijos en la butaca de mi cuarto? ¿Qué me está diciendo ese yo auténtico que yo piense? En la butaca de mi sala o de mi cuarto en mi comunidad. Es decir, ¿qué me está diciendo? Que yo busque mi bien, que mi bien no tiene relación con los otros. Que puede tener relación, pero que el bien de los otros no está en mi interioridad. No es algo que pertenece esencialmente a mi propio bien. Que el bien de la comunidad y que el bien de la sociedad no pertenece íntimamente a mi propio bien. Esto es lo que me está diciendo. Que mi deseo, que mi afecto, que es aquello que me está conectando con el otro, aquello que me está reclamando en mi interioridad hacia mi exterioridad, es algo del que yo tengo que tener cuidado. Porque puede haber demasiadas influencias de lo demás. Entonces, es un bien solitario, solipsista, desencarnado y, lógicamente, desesperanzado. ¿Ok? Entonces, esta es la idea que quiero transmitir. Lo que quiero transmitir es que, en el fondo, si nosotros pensamos todo esto, llegamos a la conclusión de que podemos empezar a poner recetas, ¿no? Bueno, por ejemplo, pues vamos a darnos, como antiguo, la guía de la buena esposa, 11 reglas estupendas para hacer a tu marido feliz. Luz hermosa, escúchalo, que él se siente tranquilo y relajado cuando llega al trabajo. O lo contrario, vamos a ver cómo hacemos feliz a la mujer. En vez de las dos palabras que hacen feliz a tu mujer, ¿no? Será, te quiero. No, has adelgazado. O, bienvenidos a la clase de cómo hacer feliz a una mujer. Y, entonces, esto ya va siendo más complicado que lo anterior, de luz hermosa, etcétera. Lo que quiero decir es que, al final, se nos puede convertir nuestra forma de comprender o de alentar o de potenciar la familia en elementos que no pueden llegar a ese momento de fondo en el que uno se encuentra a solas en la butaca. Y que hay que construir una forma nueva de comprender que se enlaza mucho con lo que es verdaderamente la fenomenología de la vida, la realidad de lo que es esa conciencia en ese diálogo entre interioridad y exterioridad y cómo es el bien, qué es el bien cuando yo me pregunto por él. Entonces, creo que hay un elemento que nos ayuda fundamentalmente para comprender esto, que puede ser un aliado maravilloso. Y creo que es, entre otras cosas, hacer una verdadera fenomenología de la vida y una fenomenología del cuerpo, de la corporalidad. Es decir, cuando yo me sitúo en el cuerpo, me sitúo en el aquí y el ahora, me sitúo en la realidad de la concreción de la vida y, de alguna manera, hay algunos filósofos como Bárbaras que lo intentan relacionar, por ejemplo, con el metabolismo. O sea, esa idea, no ya de esa máquina más semejante a la idea de Descartes, sino es cómo mi cuerpo, mi propia identidad, es dinámica, pero siempre haciéndose desde la exterioridad. Entonces, el bien de la exterioridad es un bien para mi interioridad y así. Entonces, sugiero que este autor, en su fenomenología de la vida, puede ser de gran interés, igual que la fenomenología de la corporalidad en Merleau-Ponty. Es decir, evidentemente, Levinas, cómo trata el origen y cómo trata la alteridad, cómo trata el infinito y cómo trata la totalidad. La importancia del afecto y del deseo en la configuración del sentido de la vida y de la comprensión de lo moral. Si no entendemos el deseo en profundidad, no vamos a entender cuál es la dinámica de esa interioridad y la comprensión en ese diálogo interioridad y exterioridad. La referencia a Dios, aunque simplemente sea desde el hecho religioso, es decir, desde la idea de esa trascendencia, de ese comprender que hay un destino, que hay algo donde destino y libertad se aunan, donde hay algo en la exterioridad que me corresponde desde mi interioridad, que hay una correspondencia. Es decir, hay muchos elementos en la filosofía actual que nos ayudan a poder dar respuesta a esta forma de entender la conciencia. Pero lo que sí quiero decir es que esta forma de entender la conciencia está más extendida de lo que realmente podemos, pues ahora mismo, responder desde estos otros autores. Es decir, todavía están demasiado silenciados estos autores y sus aportaciones en lo que es la conciencia de la familia. Y entonces, cuando uno se siente en su bucataca, siente esa disociación entre deber y querer propio, entre satisfacer mis afectos y los del otro. Es decir, no hay una unificación, una unidad de sentido entre lo que me reclama la exterioridad y la interioridad. Husserl, cuando identifica el yo con el cuerpo, en Ideas 2, Merleau-Ponty, en su Fenomenología de la Corporalidad, Patrocco, cuando ya da un giro mayor a la filosofía de Merleau-Ponty, Barbaras y Le Breton en el trabajo sobre la corporalidad. Blondel y Girard en la centralidad del deseo en lo personal y en lo comunitario. Los filósofos judíos y personalistas en la referencia a lo religioso y a las fuentes de la revelación como parte de la comprensión y de la hermenéutica del humano. Si Levinas dice el no matarás en la alteridad que nos encontramos, se podría decir que en la ética podemos entender también en quién es mi prójimo. Yo creo que esa es la traducción y es la respuesta a la filosofía kantiana. ¿Quién es mi prójimo? Ya ahí me reclama la realidad de mi respuesta ética, no solo ante el otro, sino ante el prójimo. Levinas es la alteridad, el otro es la condición de toda enseñanza y por lo tanto está íntimamente ligado a mi conciencia. La afiliación como la aportación del origen, pero también de la novedad. Neoncel y la reciprocidad de las conciencias. Cuando reclama la conciencia comunal y entiende que el bien del otro no es un bien externo a mí, sino es interno. O sea, no hay diferencia entre el bien del otro y el mío, aunque sí que podamos ver su articulación. Riquet y la coautoría y la narración con el sentido de la propia historia. La coautoría como la realización de mi propia vida en ese co. Falk en la encarnación y la redención como categorías que considera que son básicas para cualquier antropología. Bueno, en definitiva, tenemos que pensar que el dualismo ha hecho más daño en el seno de la intimidad conyugal, a la desnudez propia de la conyugalidad, de lo que muchas veces hemos analizado, la ausencia de alteridad, de incluir el bien común, la fragmentación entre lo privado y lo público, todo esto. Lo que quiero decir, y termino porque supongo que ya es la hora, es que esto es una tarea nuestra que hay que desgranar mucho más finamente y que hay que ver realmente cómo está incidiendo esta forma de entender la conciencia en la interioridad de la familia, en el núcleo de cómo yo pienso ese bien en la butaca. Entonces, si les parece, vamos a terminar pensando en esta idea que les decía, y es que seguimos en esa butaca y de repente llama a la puerta el niño, pero el niño que tampoco está tan bien educado, no solo llama a la puerta, sino que entra, que abre, que te hagan chucha, que te coge, que te llama, que te dice, mamá, ya está la merienda, que papá ha hecho tal. Y en ese momento tú sales de todo ese lío y te vuelves a conectar con la vida, esa fenomenología de la vida y esa corporalidad que realmente me sitúa en el aquí y el ahora y me vuelve a abrir la mirada hacia el otro, hacia el tú. Bueno, pues muchas gracias y espero que haya sido sugerente.